hoy les voy a enseñar cómo instalar este modelo de gps el gps 311c este es el que trae control remoto y traes la sirena entonces yo aquí les he identificado para que sirve todos los cables del ramal de instalación entonces vamos a ensayar este equipo con esta fuente de 12 voltios y vamos a hacer la conexión igualmente les voy a enseñar cómo instalar la sirena porque en este modelo cambia la configuración al que es muy conocido como el 303 en este caso la sirena viene siendo el cable naranja pero normalmente las alarmas vienen a positivo que para que suene pero en este caso la sirena en este cable manda un pulso a negativo entonces en esta parte les voy a enseñar cómo instalar la sirena que mucha gente me ha preguntado que han tenido problemas instalando la sirena y como la instalan mal los han quemado porque la salida al estar mal instalado se dañan entonces aquí lo que vamos a configurar o instalar primero va a hacer la corriente principal que van a hacer los dos cables el rojo y el negro obviamente rojo es positivo y el negro el negativo esto lo pueden conectar directamente si tienen buen conocimiento en el ramal lo conectan directamente pero si el conocimiento es poco les recomiendo que le coloquen unos terminales y lo conecten directamente a la batería entonces ya tenemos identificado los dos cables que es positivo y negativos ya conecte a mi fuente de poder el positivo y el negativo ya todos estamos listos ahora viene el cable blanco que el cable blanco es el de accesorio viene siendo este este es el de accesorio es una señal tiene que entrar a positivo este es el de la llave el de ignición entonces este es muy importante que lo instalen para que cuando quieran configurar el control o quieren entrar en alguna configuración de alarmas entonces va a requerir este cable conectado no se van a olvidar de conectar este cable luego viene otro cable que es este que es el blanco el que trae el relé estos dos van juntos estos dos tienen que colocarlos juntos a la señal de accesorio es el de la suichera y por aquí vemos un cable amarillo este es el cable que nos va a apagar la moto esto envía una señal negativa que hace que el relé se active y con estos dos cables vamos a interrumpir el flujo de corriente es decir al activarse esto la moto la moto se va a apagar entonces viene el relé que es este el de cuatro patas y estos dos cables lo van a conectar al room al room de la moto es el suichecito que está en el starter y van a interrumpir van a cortar el cable y van a empatar estos dos en cada extremo así que cuando envíen la señal va a ser la interrupción aquí pero para que esto funcione bien no olviden conectar esto al accesorio hay instaladores que utilizan este cable que es el cable amarillo porque cuando envías la señal de apagado él emite una señal negativa hay motos que pagan directamente el cdi con una señal negativa entonces que hacen a veces cortan aquí y lo instalan directamente sin el relé entonces yo les recomiendo que siempre utilicen el relé porque la señal con el tiempo se va agotando y se va dañando esta función entonces así la señal va a ser muy mínima para que active el relé y no que lance una señal directamente el cdi porque se va a dañar esto ya aquí nos queda es conectar la sirena como les había nombrado esta sirena tiene una señal negativa entonces yo les identifique aquí la sirena porque cada sirena tiene su polaridad tiene un cable positivo y un cable negativo rojo y negro entonces que vamos a hacer aquí el cable naranja lo vamos a conectar al negativo de la sirena entonces negativo con sirena y el positivo de la sirena lo vamos a conectar al mismo cable del positivo del fusible entonces se están regando aquí bueno al positivo del fusible entonces conectamos el positivo de la sirena al cable positivo directo entonces ya saben que el naranja va al negativo de la sirena entonces ya tengo conectada todos los cables menos el del relé que eso ya lo colocan directamente ustedes igualmente aquí mismo aparece en el manual el diagrama de cómo instalarlo sino que no se ve muy bien por eso lo hacemos así en este video entonces bueno vamos a encender la fuente busquemos el dispositivo vamos a colocarle una sincar para ensayarlo en este modelito se utiliza la sincar más pequeña y se va a utilizar la más pequeñita que es esta entonces aquí vamos a colocarla para ensayar el equipo busquen algo con que entre y apenas entra automáticamente él va a encender ya tenemos aquí la corriente vamos a ensayar a ver cómo nos fue bueno aquí ya lo conecte vamos a ver si suena listo aquí nos está indicando que está funcionando esta es la misma configuración con el otro modelo anterior el 311B que la diferencia es que no trae control pero igualmente no te limita nada porque con la aplicación pueden ustedes utilizar la función de control igualmente se desactiva se activa y utilice las alarmas de parqueo ya aquí lo que queda es configurar esperar que nos alumbre la señal de GPS que es el azulito y ya está listo entonces en un video también les voy a explicar cómo configurar la plataforma y les voy a recomendar también que utilicen este tipo de sincar no estoy haciendo promociones a ninguna empresa sino que en estos modelos GPS es muy bueno este porque no trae ningún tipo de plan y entonces tú le puedes colocar un saldo mínimo como de 5 mil pesos y te va a durar prácticamente el mes completo obviamente si activamos todas las funciones de mensajería ya los mensajes son un poquito costosos pero igualmente es muy económico les recomiendo entonces por aquí esto no es propaganda de nada de avantel sino que se está trabajando muy bien con ese equipo con este y con el 303 que también es muy bueno este modelo también es bueno como el 303 sino que es un poquito más pequeño y nos sirve mucho más para esconderlo en motos que sea más difícil esconder obviamente entonces es más pequeñito es más compacto también tiene sensor de impacto no trae micrófono espía por eso que también es como más especial para motos no trae micrófono espía que en moto casi no se utiliza mucho y aquí tenemos el 303 para que vean la diferencia en tamaño los dos también son impermeables los son buenos modelos entonces en la descripción le dejo el link si requieren la instalación si requieren el equipo estamos para servirle igualmente el 303 lo tenemos en 303g y yo creo que ya esto es todo en este vídeo les recomiendo el vídeo espero que les haya gustado y me dejen sus comentarios sus sugerencias que les ha parecido los vídeos qué dudas tienen igualmente me pueden dejar comentarios yo trataré de respondérselo lo más breve posible y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo no 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 Chau.